Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al raya del día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a besos yo te levante al raya del día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Me voy a un picón y me quedo en el vacío Sufiendo cualquier amortillo Llegame a mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio Ahora que es Navidad Willy prepara el trombo y el ruido Que nos vamos a parrandear Soñando, confiando Queriendo que se compara el predilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor Solo un corazón que es para los dos Soñando, confiando Queriendo que se compara el predilio Willy, yo me felicito Por ser siempre como eres Orgullo de Puerto Rico ¡Venme este aplauso! ¡Ay, bendigo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, bendigo! ¡Ahí, bendigo! ¡Ahí, bendigo! ¡Ahí, bendigo! ¡Ahí, bendigo! Soñando, confiando Queriendo que se compara el predilio Yo esperaría mil años Si fuera tu perdición Pero el tiempo va volando Es mi calma, mi pasión Soñando, confiando Queriendo que se compara el predilio Yo quisiera aprovechar Un pedacito de esta canción Para decirte de corazón Willy, nunca dejes de cantar Y es otra canción Soñando, confiando Queriendo que se compara el predilio Y hace muy duro Y hace muy duro Volverá a sentirte Se esconde en tu alma Y la mía En un abrazo Un predilio de amor Soñando, confiando Queriendo que se compara el predilio Deseo felicidades Aquí con esta yo me despido Que gocen las navidades Y que viva Puerto Rico ¡Que viva! ¡Ajá! 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 Como a pedirle al cielo que no aclare más De los cuerpos que amé que me devuelvan a poder Que no me deje quitar Como a ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo no es real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como lo podés amar En ese mundo finuto llorando y amar Y nunca no perderte y no dejarte más Eres el beso en la mañana despertándome Sosurrándolo y no está listo el café Amor, amor Eres el beso en la mañana despertándome Eres el beso en la mañana despertándome En ese mundo finuto llorando y no está listo el beso en la mañana despertándome Como a pedirle al cielo que no aclare más De los cuerpos que amé que me devuelvan a poder Que no me deje quitar Como a ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo no es real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como lo podés viajar Hace unos dos minutos de hora de amar Y nunca voy a perderte y no dejarte más Así de amor ¡Viva el que sal! ¡Celón! Gran amor Y yo mujer Hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Gran amor Y yo mujer Hechizo de luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Eres la magia que tanto busqué ¡Celón! 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 Gran amor Y yo mujer Hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños, los sueños, lo nuestro y real Gran amor Y yo mujer Hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas Despertándome Ruan amor, ven a tu y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Ruan amor, y planear el momento como un loco viajar Ruan amor, yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Ruan amor, ven a tu y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Ruan amor, yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Ruan amor, yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Ruan amor, yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Ruan amor, yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Ruan amor, ven a tu y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Ruan amor, y planear el momento como un loco viajar Ruan amor, hazlo de enamorarme por primera vez Ruan amor, hazlo de luna recorriéndome Ruan amor, hazlo de luna recorriéndome Ruan amor, hazlo de luna recorriéndome Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba Terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romperse que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo con juegos que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Ay, no te lo juro, mamita, desperté Oye, no te lo juro, mamita, desperté Oye, Miguel Don Miguel Con Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Oye, no te lo juro, mamita, desperté Oye, no te lo juro, mamita, desperté Oye, no te lo juro, mamita, desperté Oye, Miguel Un día triste Me acordé de tu sonrisa Y sentí hondo Un dolor que me ahogó Y se ha clavado mi mirada en el vacío Recordando un gran amor Que se durmió Y fue pasando el tiempo Sin saber de ti Tu vida con la mía Nunca se crezó Pero esta noche Que te veo convertida en mujer Quisiera borrar el tiempo Y poder retroceder Y poder retroceder Y cumplir tu vida Con la mía Recuperar los años Que estuve sin ti Quiero darte mil cariños Y mil besos Que guardé De lo que siempre fuiste Y que nunca te entregué Y que nunca te entregué Con mi ruida Con la mía Y perderme por los valles De tu piel Inventaron un universo El silencio entre los dos Donde viva siempre nuestro amor Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tu despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Lo mío fue romper aquel esquema Darme un sitio como compañera Dime ahora Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ahí le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella oscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ay, le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Hasta el hijo que era tuyo Hoy no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Ella no es para ti Porque le di algo más Por eso está conmigo Por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Un día algo más Por eso está conmigo Por eso está conmigo Y o si no es para ti Ya que se гдеerverá Y vuelve el toro Y escucha ese toro ¿Se escucha ese toro? Viene mi gente Porque le di algo más, por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer Porque le di algo más, por eso está conmigo Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella Porque le di algo más, por eso está conmigo Y ahora yo soy su esposo, su amante y su mejor amigo Porque le di algo más, por eso está conmigo Y cuando le chanté a la calle, yo le brindé mi abrigo Porque le di algo más, por eso está conmigo Me dice papá, ese niño, a mí me dice papá Porque le di algo más, por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó, no la busques que ella ahora está mejor Porque le di algo más, por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer Porque le di algo más, por eso está conmigo Y es así Después de la tormenta, viene la calma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es por eso que espero, que los días que lejos Que no dure mi ausencia, sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando al frente de mi tu montaña no vi Que toque, 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 toque Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Si lo suesto hay pa' que mires, no me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Si lo suesto hay pa' que mires, no me voy más ni por miles Permitan que me arrepienta, oh mi bella cenicienta De rodillas mi presencia, si mi ausencia fue tu ofrenda Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Si lo suesto hay pa' que mires, no me voy más ni por miles A mi ya siento tu aroma, cualquiera justo razona Que Cali es Cali, señores, señores, lo demás es lo más ¿Cómo? ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! Voy a reír, voy a bailar, voy a bailar, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a reír, voy a bailar, voy a reír, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Y para que llorar, para que si duele una pena, se olvida Y para que sufrir, para que si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a reír, voy a bailar, voy a reír, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si así es la vida Y que vivirla Voy a reír Voy a bailar Viviré mi vida Voy a reír Voy a gozar Viviré mi vida La, 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 la ¡Muy bien! Voy a reír Voy a bailar Pa' qué llorar Pa' qué sufrir Empieza a soñar Para reír Voy a reír Voy a gozar Y que baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Viviré mi vida Siempre pa'lante Que no mires atrás Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Que no es el agua que ha logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorregándome Al logra de enamorarte de mi primera vez El agua que no estaba con toda mis queridas Que lleva mi noche recorregándome Un blanco amor y un mujer Como me diga el cielo que no aclare más Que algo cuerpo que amé que me devuelvará Yo pienso que yo me deje invitar Como poner de prisa, ver de verdad Que no soy otro sueño, si lo no es real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento, vamos a loco viajar En segundos minutos llorar ya va Es el agua que ha logrado despertándome Esturrándolo y no está listo el café Un hechizo de luna recorregándome Al logra de enamorarte de mi primera vez Como pedirle al cielo que no aclare más Que a los cuerpos que amé que me devuelvan algo De lo que yo me deje imaginar Como poner de prisa, ver de verdad Que no soy otro sueño, si lo no es real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento, vamos a loco viajar En segundos minutos llorar ya va Y me voy a tapar de ti y no dejarte más Gran amor, yo mujer Me hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Gran amor, yo mujer Me hechizo de luna recorriéndome La que lleva mi noche recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Mi gran amor, yo mujer Me hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber la verdad Que los sueños son sueños, no muerto es real Un gran amor, yo mujer Me hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en la mañana Despertándome Un gran amor, yo mujer Un gran amor, pero tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer Compartir el momento y hacer la eternidad Un gran amor Y planear el momento como loco viajar Y yo mujer Has logrado enamorarme Por primera vez Para complacer a nuestro público bello y querido La gente de Chimpón La gente de Chimpón Tómate en tus brazos Me haga creer de amor Llega mis sentidos de ti Por tu boca pequeña Dentro de la espina Y dame un beso sin ti Y dame el abierto A la bomba tumbada Y no me dejes de pensar Mucho fuera de mi pecho Ese amor que aún no le tengo Abrígame, suéname y verme Y despermitarla, por favor, hazme olvidarla Pensé que no es la única mujer Con eso fuera de mi mente Y de mi alma Arráncala De mi piel Y me olvidaré para siempre Hazme olvidarla Quédate a mi lado Y dame tu calor Quédate a mi lado Y dame tu calor A que me reforre en ti Con tu boca pequeña Dentro de la mía Abrígame, suéname, libérame De esta presión ¿Cómo dice? Hazme sentir Un agujo con otro Dicen que es sensata Arráncala De mi piel ¿Cómo dice? Llena el vacío Llena el vacío De mi huido Y de mi piel De mi piel Un agujo con otro Dicen que es sensata Hazme olvidarla Con tu amor Y me olvidaré Arráncala Por favor Con tu amor Acompáñame, a creer de fuego en el amor No te olvides la voz, favor, con tu amor Dame una oportunidad, a sentirme bien dichoso No te olvides la voz, favor, con tu amor Dígame que tengo frío, nada me ocurre, dame tu amor No te olvides la voz, favor Con tu amor Es que yo siento que sabes valorar, lo que hago es verdadero No te olvides la voz, favor, con tu amor Y no me pensas sin fin, lléname de ti No te olvides la voz, favor, con tu amor No te olvides la voz, favor, con tu amor No te olvides la voz, favor, con tu amor Amor, 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 amor No te olvides la voz, favor, con tu amor No te olvides la voz, favor, con tu amor No te olvides la voz, favor, con tu amor No te olvides la voz, favor, con tu amor No te olvides la voz, favor, con tu amor Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo Elisrata.com Sus besos no me permitieron repetir en tu nombre La sol de ser, por eso cuando la vas a corte de ti Con mi marido que vivo, tengo el destino Volvado de nuestra conciencia Un cuerpo que gozo, duré tu minuto Y mente lloraba tu ausencia No lo volveré a ser más No lo volveré a ser más Pues mi amor, a tu lado y mis ojos decían cantados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo Pensando en ti La vida es así No la he inventado yo Comí del fruto prohibido Por un minuto de amor Oye, tu amor La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías, mi amor Pero la vida es así No la he inventado yo Ay, Dios mío No la he inventado yo No es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera No la he inventado yo No la he inventado yo No la he inventado yo Cuando no te tengo a mi lado, mala queña Estoy desesperado No la he inventado yo 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 ¡Curilo a tu locuas! ¡Pero qué bueno! PROSCUP EL VIRALATA El VIRALATA POCO Déjame tocar a la puerta de tu corazón ¿Tú quién es? Eres tan bonita, pero mentirosa La luna, quién sos basado en un ser Mi corazón, se está muriendo sin querer Como la luna, brillaba tus ojos Como el sol ardiente, quemaba tu piel Y yo, quiero calcinarme en ti Y yo, con besos me recorrí Y yo, que hoy sufro de esa edad Tu huevo quiero apagar Mis ansias quiero saciar ¡Ay, ven! Yo te necesito, mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero entrar en tu ser ¡Ay, ven! Que a mi cuerpo se entremecer Sentí tu latido en mi piel Hoy tú, queridos ¡Ay, ven! Yo te necesito, mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero entrar en tu ser ¡Ay, ven! Que a mi cuerpo se entremecer Sentí tu latido en mi piel Hoy tú, queridos Ven, quiere, ven Ven, conquítame Y yo, quiero calcinarme en ti Y yo, con besos te recorrí Y yo, que hoy sufro de esa edad Tu huevo quiero apagar Mis ansias quiero saciar ¡Ay, ven! Yo te necesito, mi amor ¡Ay, ven! Quiero amanecer en tu brazo ¡Ay, ven! Después de entregarte, mi amor Desplotar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies ¡Oye, qué bueno es! Y aquí yo te quedaré Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Como la luna brillaba En tus ojos Como esos nadientes Quemaban tus pies Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Ven, que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Quiero recordar Quiero recordar tu cuerpo entero Y te llamo y llevo en todo vapor ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chicu, chicu, 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 chicu! ¡Ven, quiereme! ¡Compita a flores! ¡Y sus dos latinos! ¡Ven, quiereme! Para tu familia alborosa ¡Ven, quiereme gozando! Te necesito, mi amor No, 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 no Te necesito, mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Hoy supo de soledad Tu fuego quiero apagar Quizás ya quiero ser tan bonita Mentirosa Mentirosa Ven, gracias a los ojos Siempre cometida, cometida Mentirosa Te necesito, mi amor Para que ve que te digo Te necesito Para brindarte el cabrillo Necesito, mi amor Ve que me desespero Te necesito Si tu cariño me muero Te necesito, mi amor Quiero estar a tu lado Necesito Y así vivir enamorado Necesito, mi amor No te digo yo quiero estar Necesito Y no poderme escapar Necesito, mi amor Y me vive como un niño Necesito Tu cariño es así Necesito, mi amor Con gracia loca De la cabeza de la cabeza De la cabeza que se quebró La boca Santita, mi amor Pero mentirosa Pero mentirosa Encañece a los hombres Tiene tu mentira, mentira Mentirosa Ven, por favor Quiero ver Quisiera poder hablarte Quisiera poder hablarte Quisiera cuando te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Ver a tocar tus manos Siempre vivía Cada día Quisiera verte Despeñándole lo mío Que yo me escuché Para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentira Fabricando fantasía Madre no llorar Ni morir con tu recuerdo Vivo más que temora Subicando esta vez sola Madre no pensar Pero encima que no te quiere Tan presente No he podido superar Quisiera cantar el tiempo Que se me encapó Y no dije Me arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se despide Lo vivido Contigo Quisiera verte Despeñándole al lado mío Que yo me escuché Para darme lo que pido Y vengo Mujer de mentira Corigando fantasía Madre no llorar Y morir con tu recuerdo Vivo más que temora Y cantando esta vez sola Madre no pensar Pero encima que no te quiere Estar presente No he podido superar No he podido superar Y cantando y pensar Que siempre deja Ese sabor amargo Me conchichilla Vivo y chingente Cuanto me duele La vida va pasando Y tú no vuelves ¡Oye! ¡A todo, a todo, a todo ¡A todo, a todo! ¡A todo, a todo, a todo! Fue en un mundo de mentiras ¡Oye, Pedro! Va brillando fantasía No escuchas tu voz Ni tu richera Fue en un mundo de mentiras Tú fuiste en la luz Fue en un mundo de mentiras Fue en un mundo de mentiras No quita, fue en un mundo de mentiras Y vuelvo un mundo de mentiras Sufro por tu consciencia Y al reto Fue en un mundo de mentiras No quita, fue en un mundo de mentiras ¡Aníame y te lo loyos mío! ¡Que no se me quita! ¡No se me quita! ¡No se me quita! Fabricando fantasía Fabricando fantasía Fabricando fantasía Vido en un mundo de mentiras Fabricando fantasía Ay, 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 llorar Mi marido, tu recuerdo Vivo más de que el dolor Habitando estar sola Ay, 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 penchar Pero encima que donde quiere Estar presente Ay, 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 ay Hay un amor Un día en el camino Que apareció Marchita y desonada Ya casi válida Un suspiro Me la llevé A mi jardín Para cuidarla La que llamó Repita a los tontos A la que cuido Y con toda el alma Recuperó el color Que había perdido Porque encontró un cuidado Que la regalara Le fui a un poquito De que brindarle mi alma Y en el invierno Le daba calor Para que no se vea De que brindarle mi alma De aquella flor Y el dueño Soy yo Y he prometido Cuida Para que nadie Le pruebe el dolor Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Le fui brillando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se da nada Y aquella flor hoy en el invierno soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Y en el invierno lleno mi jacis de color Para que nunca se vaya Eh, 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 eh Las mujeres aquí Y los suegros Ya no están Aleluya Cuando sale como de costumbre Deja todo lo que tú me olvides Sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido omisionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí, Él esperes Que hay de mal en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y viviré para ti Posorada tu alma si busca con suelo o en mí Que hay de mal en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano morirá Un mundo de amor inventado por ti ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en mamar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y cantar y en vivir Amor Baby Amor Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar Si cuando canto solo lo hago para ti Que hay de malo Que hay de malo Que hay de malo en sentir Que hay de malo en mamar En vivir en ser joven y reír Baby I love you so much I miss you baby Where have you been baby Que te busque y no te encuentro mi amor Donde tú estás baby Que hay de malo en sentir Que hay de malo en sentir Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esa manera El amor no tiene fin Que hay de malo en amar Que hay de malo Que hay de malo en sentir Tu padre dice que me olvide Que te aleje de mi Que no soy bueno para ti Habla Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven En cantar y en vivir Es que la nieve cruel de los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y que cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y que el inicio perdure siempre al llegar la noche Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando conmigo, queriendo que se compara el peligro. A veces me voy a pulir con y me quedo en el vacío, sufriendo por ti y amor mío. Soñando conmigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio. Que se cumpla nuestro idilio, ahora que es Navidad, Willy prepara el trombo y el ruido, que nos vamos a parrandear. Soñando conmigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio. Y verás lo lindo que es el amor, cuando se quiere de verdad, no existe duda, no existe reino. Solo un corazón que es para los dos. Soñando conmigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio. Willy, yo me felicito por ser siempre como eres, por un juro de Puerto Rico. Soñando conmigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio. Oh, vuélvete a un manzo. Ay, bendito. Allí. ¡Suscríbete! 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 Tú con él, ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Tú con él, yo solamente fui la escucha para hacerle ver Tú con él, que tú podías y tú querías vivir sin él Tú con él, en el juego del amor unos vienen y otros van Tú con él, mira mamacita, oiga lo perdiste tú ves Tú con él, oiga y sí, mamita, mamita, oiga lo perdiste Tú con él, yo solamente fui la escucha para hacerle un meille Tú con él, yo solamente fui la escucha para hacerle ver Tú con él, yo solamente fui la escucha para hacerle ver Cómo pedirle al cielo que no hacía de más, de los cuerpos que amé, que me devuelvan a poder, que no me deje quitar. Cómo ponerme frío y saber de verdad, que los sueños son sueños y lo nuestro es real, compartir el momento y hacer la eternidad. Cómo ponerme frío y saber de verdad, que los sueños son sueños y lo nuestro es real, que no me deje quitar, que no me deje quitar, que no me deje quitar, que no me deje quitar. Cómo ponerme frío y saber de verdad, que los sueños son sueños y lo nuestro es real, que no me deje quitar, que no me deje quitar. Cómo ponerme frío y saber de verdad, que no me deje quitar, que no me deje quitar. Gran amor, brillo mujer, hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo, enamorándome por primera vez Gran amor, brillo mujer, hechizo de luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome, eres la magia que tanto busqué Gran amor, brillo mujer, hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad, que los sueños son sueños, lo nuevo es real Gran amor, brillo mujer, hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas despertándome Gran amor, brillo mujer, hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Gran amor, brillo mujer, hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, hechizo de luna recorriéndome Número mujer, bailo mujer, hachizo de luna recorriéndome Un gran amor, un gran mujer, un chuzón de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad que las sueñas son sueños, lo nuestro es real Un gran amor, un gran mujer, un chuzón de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas, dispersándome Un gran amor, pero tú y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Un gran amor, un chuzón de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad que las sueñas son sueños, lo nuestro es real Yo como un loco viajar, y yo mujer, has logrado enamorarme por primera vez Un gran amor, un gran amor, y traje de verdad que las sueñas son sueños, lo nuestro es real Un gran amor, un gran amor, y traje de verdad que las sueñas son sueños, lo nuestro es real Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.